Por la blanda arena que lama el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio Llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas Llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas a alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos vuelves a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma La está llevando Y te vas hacia allá como sueños Dormida alfonsina Vestilada en el mar Dormida alfonsina La canción que canta en el fondo oscuro del mar Se llevarán por caminos de alas y de coral y fosforescentes caballos marinos Que harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma, no driza en paz Y si llama a él, no le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él, no le digas nunca que estoy Dile que me he ido Te vas a Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como sueños Dormida, Alfonsina, vestida del mar Y te vas hacia allá como diseños Dormida, könnt